Hola, mi nombre es Laura Lagos y hoy vamos a conversar un poquito acerca de qué son los registros akáshicos. Hay un montón de definiciones y formas de encontrarnos con esta energía, pero muchas veces la sentimos más que la entendemos. Y quizás esta sea la mejor forma de interactuar con los registros akáshicos. Para poder explicarlo con claridad, podríamos pensar que los registros akáshicos son esa parte del campo akáshico, de la energía akáshica que puede ser traducida en información. Para esto, lo que se ha establecido es que el registro akáshico es un dispositivo de grabación energético que va recabando la información de todo lo sucedido desde el inicio de los tiempos hasta el fin de estos. Y que por lo tanto es, por ejemplo, la posibilidad de tener la información pertinente a todo lo vivido por un alma independiente desde que ilusoriamente se separa de la fuente hasta que retorna a ella. Por lo tanto, la posibilidad de acceder de forma voluntaria y consciente a nuestros registros akáshicos nos permite, entre otras cosas, y este quizás sea el uso más difundido, traducir esta energía akáshica en información. Entonces, habitualmente, cuando uno quiere saber algo de su vida, puede aprender a conectar de forma voluntaria y consciente con sus registros akáshicos, o bien ir a hacerse una lectura o consulta de registros akáshicos. De todas maneras, el registro akáshico trasciende a la parte de lo que es la información. El akasha es un campo de energía muy grande y los usos diferentes que podamos usar de esta energía van más allá de la traducción a información. Siempre que uno entra en contacto de cualquier forma con un campo energético, este campo energético tiene un efecto sobre nosotros. Es decir, interactuamos con los campos de energía, con la energía solar, con la energía magnética, con las distintas energías. Lo mismo sucede con la energía akáshica. Nosotros interactuamos con esta energía más allá de que nos demos cuenta o no. La posibilidad de hacerlo de forma consciente, de saber lo que estamos haciendo y de elegir qué hacer con esta energía nos da la oportunidad de aprovecharla mejor y tener niveles de mayor profundidad de vínculo con el akasha. En relación a esto, nosotros sabemos que a través del encuentro con esta energía hay enormes transformaciones y bendiciones en nuestra vida. La posibilidad de saber qué es lo que uno ha venido a hacer, la posibilidad de saber cómo hacerlo, la posibilidad de preguntar si se puede transformar algo de lo que uno desearía transformar o bien de qué manera poder aceptar aquello que no es para el mayor bien de todos los involucrados que sea transformado. Son enormes herramientas de transformación, de sanación, de aceptación y a la vez de conocimiento. Entonces, la idea de trabajar con esta energía nos permite a nosotros el poder ser más felices en nuestro día a día, saber lo que estamos haciendo y elegir. Una de las frases más hermosas que tenemos en uno de nuestros manuales de la escuela en la que trabajamos con registros akáshicos, ahora sí, es El registro akáshico te permite traer acción a tu vida en lugar de reacción. Con el registro akáshico nosotros podemos elegir qué hacer en vez de estar a merced de nuestros programas emocionales, mentales y de los estímulos externos y responder a ellos en forma no elegida y que puede traer algún dolor o distorsión en nuestra vida. Así que los esperamos cuando quieran indagar más acerca de esta maravillosa herramienta, esta maravillosa técnica, pero fundamentalmente este maravilloso campo energético. Namasté.